El 40 aniversario de la carrera de la amistad Es una exposición retrospectiva que tiene documentos mayoritariamente desde el año 89 porque en los primeros años de vida de las carreras de aquel entonces no aparecían cámaras, no había los móviles que hay ahora entonces hay alguna documentación gráfica hecha a mano en esta ocasión por mi hermano Alfonso o por mí mismo después pues contamos con casi 200 fotos, después tenemos una serie de zapatillas de treinta y tantos años para acá tenemos cinco maniquíes pues con distintas camisetas dorsales de aquella época incluso ya la última moderna pues con incluso alguna mochila de algún patrocinador data de 1983 la primera camiseta y luego pues por aquí han pasado desde varios campeones de España yo diría que los burgaleses que han sido campeones de España han pasado todos después han pasado también el más ilustre o de los más ilustres con más récords pues pueden ser ahora enumeraría como Juan Carlos Siguero, Fabián Roncero, el gran Mariano Aro de la época de los años 50 y 60 ¿Qué tal? ¿Qué tal?